Lecturas y Evangelio de hoy, miércoles 8 de noviembre del 2023. Quiero invitarte a que te quedes hasta el final. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le deban nada. Más que amor. Porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Al Salmo vamos a responder. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo. Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas. Incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran diciendo. Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar, si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo a ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Me encantó el llamado que nos hace la primera lectura. A nadie le deba nada más que amor. Es la mejor deuda por pagar que podamos tener con los demás. Gastarnos demasiada energía pagando a los demás con la misma moneda cuando nos hieren. En pocas palabras, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos traiciona o nos engaña, de inmediato creamos una cuenta por pagar llena de resentimiento, ira y violencia. Claro, es fácil escribir que paguera. En el calor del momento es más complicado, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Déjate guiar por ella y encontrarás luz en medio de tus cuentas por pagar. Es paradójico, pero muchas veces las personas que más amamos son las personas que más lastimamos. Dios quiere romper con ese paradigma en nuestra vida. Dios quiere crear una conexión tan directa con nuestro corazón que nos permita conectar con su amor y conectar con esas personas que hemos lastimado y que amamos. La clave aquí es brindar la capacidad de perdonar, perdonarnos y abrir paso a la reconciliación. Amar de corazón y guardar los mandatos del Señor nos guiará a proteger nuestra vida y a conducirnos en la vida con menos dolores y rencores. Su mensaje de salvación es claro. Nosotros somos lo que lo oscurecemos cuando miramos hacia otro lado, pensando que solo con nuestras fuerzas podemos resolver los problemas. Jesús nos invita a llevar nuestra cruz detrás de Él. Seguirle con fuerzas, seguirle con nuestras situaciones de vida, dejar que Él nos acompañe en el camino. Recuerda que Él ya cargó con la cruz de todas cruces. Ya Jesús salió la cuenta por pagar con la humanidad a través de su gran amor, muriendo y resucitando para hacernos libres del pecado y darnos una nueva vida. ¿Qué más prueba y ejemplo de amor necesitamos para aprender a pagar siempre con amor? Oración Señor, permíteme que tu amor guíe mis pasos hacia el perdón. Ayúdame, mi Dios, a amar como tú nos amas, que pueda sanar mi herida para poder amar con un amor como el tuyo. Amén. Contemplación Luego de leer, meditar y orar, permanezco en silencio por un rato, saboreando a Jesús, viéndolo en la fe. Con Él y en Él, veo y saboreo mi vida. Propósito del día Hoy es un buen día para decirle a alguien que le amo, y así lo haré.